Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa de la tarde, como todas las tardes tenemos un invitado especial conmigo, le presento a Nahuel Digas. ¿Qué tal Nahuel? ¿Cómo te va? ¿Cómo haces? Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a saber un poco más de vos Nahuel, si bien sos el invitado de honor, como podemos decir en el programa, queremos saber a qué te dedicas. Bueno, todo el tiempo que estoy trabajando con mi padre tenemos una de distribuidora mayoría de repuestos, pero no trabajamos nosotros dos y mi hija. ¿Qué es la distribuidora? Repuestos 10. Ah, excelente. Nada como un nombre para la familia, ¿no? No, magnífico. Bien, quiero que me cuentes un poco a qué, si bien estás trabajando, calculo que estás estudiando también, ¿no? Exactamente, sí. ¿A qué te dedicas a estudiar? Estoy estudiando locución, arranqué este año, después de varios años sabáticos académicamente, por así decirlo, estuve trabajando, pero no me he dedicado plenamente al estudio. Claro, en su momento cuando hemos compartido un café entre los dos, me has comentado que justamente has pasado por otras carreras. ¿Qué otras carreras experimentaste en tu vida? Sí, la verdad que varias, fueron varias fallidas. Apenas salí de la escuela, me fui a estudiar aviación militar a Córdoba, me suena ir a ser piloto de combate como mi tío, también luchaba en las Malvinas. ¿Y qué pasó? Me quebré la rodilla el año y medio practicando kickboxing y me gocharon, básicamente. Después volví, empecé a estudiar ingeniería mecánica, no me terminó gustando, seguí con medicina, no me terminó gustando, así que seguí trabajando y después de varios años decidí seguir con eso. O sea, pasaste por varias carreras y adquiriste experiencia, obviamente, pero ninguna te convencía como para decir, esto es lo mío, digamos. Básicamente. Claro, porque tu sueño en sí era la fuerza aérea. Volar. Volar. Y tenías algún familiar, te dijiste, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tú? Tío Abuelo, Felipe Dúez. Ah, Felipe. Y bueno, ¿a qué edad dijiste? Bueno, voy a estudiar locución, ya que pasaste por tantas carreras. Le digo, bueno, hiciste un clip y digo, bueno, voy a probar locución. ¿Cuándo fue? Y ahora ha sido aproximadamente dos años atrás. Me di cuenta que me gustaba mucho el ambiente de la radio y que quería entrar de alguna forma, pero supuse que el periodismo no era lo mío. Claro. Así que decidí meterme por el tema de la locución. ¿Y cuál es la parte que te gusta más de la locución en sí? ¿La parte así de estar detrás de una radio o detrás de cámara como estamos en este momento? Estar en radio. Estar en radio, claro. Un ambiente más íntimo, pero a la vez más íntimo, pero también tiene mucha más llegada, a lo mejor. Exactamente. Bueno, algo que quieras compartirnos más con nuestros estudiantes. Algo como que, ¿de qué índole? Y algún deporte, algo favorito que te guste hacer hoy en día, aparte de la locución, el volar, como me dijiste. Y actualmente estoy practicando Krat Maga, es un arte marcial israelí, pero lo que más me gusta hacer también es andar en kayak el fin de semana. Ah, qué lindo. Y tenés un kayak simple. Simple, ¿no? Claro, porque va a ser difícil que un profundo. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Él es Nahuel Díaz, yo soy Federico Camoya y nos vamos al corte. Y enseguida volvemos. Bueno, muy buenas tardes. En el día de hoy estamos con Lionel Caeta, ingresante de locución. Así que, bueno, le vamos a tratar de conocer un poquito más, qué hace de su vida, aparte de estudiar. Y bueno, te recibo. Bienvenido. Muchas gracias por el recibimiento. Bueno, contame un poquito, ¿qué haces aparte de estudiar? ¿Qué hago aparte de estudiar? Si tengo algún hobby. Claro. Mi hobby es tocar el teclado, toco el teclado. ¿Tenés alguna banda? No, ninguna banda por el momento. ¿Solista? Solista, solista. Pero la música es algo que me llamó siempre la atención de chico. Mi abuelo, mi padre, mi papá, tocaba la guitarra, tenía una banda, era un músico, tocaba folclore. Y se ve que eso no sé, lo llevábamos en los genes, porque de muy chico me interesó siempre la música, escuchaba diferentes grupos, diferentes… Es una cuestión de sangre ya casi. Claro, claro. Mi papá también es una persona que le gusta mucho diferentes estilos musicales, pero más que nada, la música mexicana es algo que siempre los boleros, todo le ha llamado la atención a él. A mí soy variado, me gusta el pop, el rock, el reggaeton, más o menos, todo. Por lo general no soy de un grupo selectivo, escucho gran variedad de música y no sé, no importa el estilo musical ni el género, siempre y cuando me guste el tema y lo que exprese ese tema. Muy bien. ¿Y eso te impiró un poco a seguir la carrera que estás arrancando desde este año? Muchas veces, muchas veces me decían que tenía una voz, que tenía buena voz, que cuando fue más o menos a mi desarrollo, cuando tenía 17 años, fui cambiando la voz, me dijeron mira, tengo una buena voz, creo que tendrás que estudiar, lees bien, me decían que le había ido a la escuela. Y la verdad es que yo no le prestaba mucha atención, no me llamaba la atención, nada, hasta que mi padre es locutor hace 24 años y él fue el que me incentivó más. El que más empujó. Claro, el que más empujó, el que sigue empujando, el que me ha alentado más a seguir esta carrera. Perfecto. Y contame un poquito más, ¿andás en skate? Sí, me gusta mucho andar en skate, se me rompió la tabla, se rompió los tracks, pero bueno, estaba viendo de conseguir otro, de ver si iba a conseguir una buena tabla, quiero empezar con algo mejor que lo que tenía antes. Claro, para seguir avanzando. Claro, obviamente, obviamente. Muchísimas gracias a vos y gracias al público. Hola, buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de Noticed. Esta vez estamos entrevistando en un especial a Immanuel Ribelli. ¿Cómo estás, Immanuel? Hola Jeremia, muy bien. Encantado de estar acá en tu programa. Bueno, comenzamos conociéndote un poquito. ¿De dónde sos, Immanuel? Yo soy de la ciudad de Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Más o menos de dónde queda? ¿Cuántos kilómetros de Rosario? 100 kilómetros o una hora en auto más o menos, así que estamos cerca de Rosario. Y contame, Immanuel, ¿qué estás estudiando? ¿Qué carrera? Bueno, este año arranqué a estudiar Locución. Es el primer año acá en el ISEP, así que muy contento de haber arrancado esta carrera y, bueno, una nueva experiencia. Muy bien. ¿Ya habías estudiado algo y has estado en otra carrera? Sí, a finales del año 2016 terminé la carrera de Periodismo Deportivo y, bueno, muy contento. un logro personal en una carrera que me gusta mucho y, bueno, decidí agregarle un complemento y estudiar Locución que también me llamó siempre la atención. Muy bien. Y, digamos, ¿estuviste trabajando ya después de haberte recibido en Periodismo Deportivo en algo o no? Todavía no. Acá en la ciudad de Rosario no tuve la oportunidad de hacer nada en lo que se refiere al Periodismo Deportivo, pero en la ciudad de Pergamino estuve haciendo diferentes pasantías en radio de la ciudad y, bueno, muy contento. la verdad que me gusta mucho dedicarme a eso. Muy bien. ¿Y qué sector te gusta más, no? De TV, radio, ya sea redacción, gráfica... Bueno, tengo un tema particular con eso. Cuando arranqué a estudiar Periodismo lo que más me apasionaba era la televisión y no tanto la radio. Pero después, con el tiempo, vi que lo que más me gustaba era la radio. Es lo que más me agrada entre televisión, redacción y, bueno, y radio. Muy bien. ¿Tenés algún hobby, algo que haga fuera de cursar y de la facultad? Bueno, juego al fútbol con mis amigos. Tengo un equipo ahí en la ciudad de Pergamino que jugamos los fines de semana allá, torneos por plata. Y acá en Rosario, como mis amigos viven acá porque estudian acá, estamos... en la semana jugamos partidos y también salimos a entrenar. Así que ahí intento despejarme un poco. Muy bien, Imanol. Muchas gracias. Concluimos esta entrevista con Imanol Ribelli. Gracias por estar. Bueno, gracias. Buenas tardes, nos vemos en el próximo programa Mujeres del Futuro. Hoy hemos invitado a Carolina Soco, periodista, ella es docente a nivel secundario de la carrera de periodismo y la hemos invitado con sus 21 años para que nos cuente un poco sobre cómo es esto de encontrar la vocación y vivir sus sueños. Buenos días Carolina. ¿Qué tal? Buen día, muchísimas gracias por haberme invitado, un placer poder acompañarte. Hola, estamos preguntándole, ella nació en San Lorenzo, viaja, Rosario ahora es estudiante de la carrera de locución. Bueno, ¿cómo es esto de viajar todos los días? ¿Cómo llegás a cumplir tus sueños? Bueno, yo empecé desde muy chiquita en un medio de comunicación, te voy a corregir, yo soy de la localidad de Timbúes y empecé desde muy chiquita allí en Timbúes, en la radio local de mi pueblo. Un pueblo que la verdad es muy lindo, muy chiquito, un pueblo que tiene mucha historia también, Timbúes. Y bueno, de esa manera comenzamos en la radio de la localidad junto a una docente, locutora también, la docente. Yo tenía en ese momento 15 años, en ese entonces. Y bueno, después de eso arranqué con algunos cursos, en este caso de locución. Y después sí, la carrera de periodismo. Y directamente, bueno, el año pasado terminé y me recibí de periodista. Y ahora vamos por más, ella está estudiando locución. ¿Cómo sentís el desarrollo de tu carrera en los medios? Que hoy, bueno, hay muchas mujeres que están ocupando puestos muy importantes, ¿no? Bueno, en este último tiempo yo creo que a la mujer en los medios se le dio un lugar muy importante y muy interesante también. Hace unos años atrás, no sé si las mujeres teníamos el mismo lugar o el mismo espacio en los medios de comunicación. Yo tuve la posibilidad de incursionar en varios medios de la ciudad de San Lorenzo también. Lo estoy haciendo actualmente y la verdad que esto me parece muy interesante también. Bueno, te deseamos lo mejor, mucha suerte en tus proyectos. También estás dedicada a la docencia. Sí, exactamente. Doy clases, en este caso en el nivel secundario de la localidad de San Lorenzo, en el Colegio Cristiano Redentor. Tengo, bueno, unos alumnos maravillosos de quinto año. Y nos dedicamos un poco a la investigación, a la investigación periodística. Bueno, indagamos un poco más también sobre este tema y la verdad que es muy lindo también. Es muy lindo dedicarse a la docencia, trabajar en el habla e inspirar en valores a la juventud. Siendo tan joven, te felicitamos. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias especialmente también por esta invitación. Ojalá que sirva para que muchos jóvenes también se atrevan, se atrevan especialmente a dar ese paso, a seguir luchando por los sueños. Aunque a veces, obviamente, estamos lejos, tenemos que viajar y tenemos que, bueno, ponerle mucha garra a todo esto, ¿no? Pero lo importante es poder seguir adelante. Sí, cumplir los sueños. Muchas gracias Carolina. Un placer. Nosotros continuamos de esta manera. Gracias.